Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. El tiempo pasa rápido y verdaderamente sí, pero al menos significa el reencuentro con ustedes a través de otras propuestas del VER TV, nuestros pueblos, nuestros barrios. Siempre arrancar con el agradecimiento para reencontrarlos, por supuesto, en la próxima edición y también para cada una de las personas del canal, del equipo, que hacen posible la continuidad del encuentro con ustedes. Como siempre, nos encontramos en los estudios del VER TV, en la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia, al sur de la Bota Santa Fecina. Pero antes de avanzar, la presentación del programa para así luego seguir sumando kilómetros y recorrer distintos barrios de Venado Tuerto, pero también la región y otras provincias. Y en este repaso que solemos hacer semana tras semana, el 26 de abril, precisamente el martes, fue el centésimo trigésimo octavo aniversario de la fundación de la ciudad de Venado Tuerto. Fecha que marca aquí a los venadenses, pero también a aquellos que llegamos desde la región y nos quedamos, o aquellos que tuvieron, tienen o tendrán alguna conexión. Y siempre hablando de conexión, debemos irnos también a ese pasado que le da fundamento al presente y a lo que vendrá. Por lo tanto, vamos hacia la voz del historiador Roberto Landaburu, que estuvo presente entre las distintas voces del acto oficial que se daba aquella mañana del martes 26 de abril. Hacia él vamos. Este hombre, que se llamó Eduardo Cazay, era un argentino, nacido en Lobos, hijo, hijo de padres irlandeses. Y creado en la campaña, se lo reputa como un amante de los caballos. Tenía una aficción especial y un trato especial con los caballos. De chico ya era un jinete excepcional y sabía salir a andar con su hermano Lorenzo. En eso de buscar tierras que los subyugaban profundamente, un paisano de él, llamado Brett, le localizó. Dice, mira, la provincia de Santa Fe, en un lugar donde todavía no están los límites bien formados, vende una extensa fracción de campo de 72 leguas cuadradas. Y él dice, lo voy a comprar sea como sea porque le gustaban las inversiones en tierras. Y las vamos a tratar de fraccionar fundamentalmente entre los irlandeses. Entonces él dice, bueno, yo ahora, en conocimiento de esos datos, en conocimiento de esta fracción de terreno que se vendía en el sur de Santa Fe, compró las 72 leguas cuadradas al gobierno de la provincia de Santa Fe y decide entonces ahí fundar un pueblo. Y funda la ciudad de Venado Tuerto. Buscó el mejor de los agrimensores de ese entonces que transó y hizo la ciudad de Venado Tuerto como actualmente la conocemos, con esta plaza central, con todas las partes de las manzanas, hizo los lotes de la quinta y después las chacras. Era una ciudad perfectamente delineada. Hizo ese plano y empezó a vender los lotes de campo y a cada comprador le ponía o le daba para que comprara un lote en el pueblo para que pudiera edificar y crecer el pueblo. Estuvo unos años acá formando la colonia y después se marcha y deja como su seguidor de este emprendimiento que él no quería dejar por nada el mundo, a don Eduardo Estrucamó, que él lo conocía de la zona de Saradillo, habían sido vecinos, lo conocía al Vasco. Y el Vasco Estrucamón era más o menos prolijo en los números, en las cuentas y demás. Y entonces lo dejó para que él prosiguiera con la tarea de mantener esta colonia del Venado Tuerto. Y en el marco de este acto oficial, muchos fueron los discursos que se destacaron, pero vamos a ir con ellos, con los veteranos de la Guerra de Malvinas, porque en este año 2022 ya se cumplen 40 años de aquella situación histórica. Y en este caso, como año tras año sucede en cada uno de los cumpleaños de la ciudad de Venado Tuerto, se elige, se selecciona a alguien para que sea declarado ciudadano notable. En esta ocasión, la mención fue colectiva, porque llegó para todos ellos, los veteranos de la ciudad de Venado Tuerto, que conforman incluso dos centros diferentes. Vamos a escuchar a referentes de cada uno de ellos para enterarnos a través de su palabra lo que significó este reconocimiento en la actualidad. Yo había dicho que no quería hablar, porque creo que más allá de las instituciones, esto es algo personal. Cada uno tiene totalmente merecido este reconocimiento, por lo menos así lo creyeron nuestras autoridades, así que totalmente agradecidos. Y nosotros habíamos hecho, y queríamos hacerle un pequeño regalo, porque en el año 83, aquel aniversario, todavía con un gobierno militar, los pocos veteranos que éramos en ese momento, teníamos una bandera. Esa bandera decía una sola palabra, paz. Es lo que nosotros querremos reflejar luego de 40 años, me parece que es un pedido para nuestras autoridades, para el mundo en general. Hoy precisamos mucha paz. Así que, gracias a todos, y viva la patria. Hace 40 años, estamos pisando Malvinas, viendo flamear nuestra bandera, allá en nuestras islas Malvinas. No todos tuvimos la suerte de pegar la vuelta. Hoy, los que estamos, todos tenemos una mochila de nuestra guerra. Sí, quiero homenajear a nuestros héroes que quedaron allá, a nuestros compañeros, y también, aquellos que no tuvieron la suerte de estar hoy en este homenaje. A nuestros compañeros, que, por circunstancia, la vida, hoy no están. Enrique, Carrilla, y Paco Lasque. Gracias, señor Intendente, por este homenaje. La verdad, que es una caricia al alma, y gracias, a todos los concejales, que tuvieron en esto. Muchísimas, muchísimas gracias. y feliz cumpleaños de la doctora. Y aquí compartimos solo un fragmento de lo que acontecía el martes pasado, de esta semana, que ya dejamos atrás, pero que seguimos reviviendo algunas voces de protagonistas y distintas cuestiones. Por supuesto, podés encontrar en el VER TV, sumergirte, indagar sobre muchísimos otros temas, y también sobre aquel día especial, que fue el 26 de abril, el acto por la mañana, las demás presentaciones, y por la noche también, la reinauguración del Centro Cultural Municipal. Pero ahora giramos la página y ya agarramos ruta. Nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires, precisamente a Bedia, y allí vamos a escuchar la palabra de quien está al frente de un hogar de dicha localidad. ¿Qué sucede con los adultos que lo habitan? De estar allí presentes, se convierten en actores, en actrices, en protagonistas de una obra teatral. Así que vamos a enterarnos de qué se trata esta propuesta cultural. Acá estamos, en la etapa final, recién los chicos llegaron de ensayar, ¿Dónde dejé mis anteojos? La obra la escribe Lucrecia Suárez, en un libro que ella editaron, y Mariana Medina lo realiza desde el hogar Luzer Martín, en su taller de teatro. Bueno, los integrantes son Dora Smith, Maxi Sosa, Cintia Mancilla, Chichi, Vidal, Nair, bueno, todos, todos los que integran el hogar Luzer Martín, todos participan. Bien. La obra es muy linda, es cómica, es cómica, así que los invitamos a todos, el día domingo, sábado, perdón, a las 18 horas. Este sábado. Este sábado 30, 18 horas, en el Cine Teatro Italiano, para ver la obra, y pasar un rato alegre. La obra no tiene costo, así que a medida que van llegando, es el lugar que van a tener la ubicación. Bien. Y solo va a haber una cajita, que es a colaboración, para los chicos del hogar. Siempre se está a tiempo, siempre se puede aprender más, descubrir, desaprender, y volver a enterarnos, de qué se trata, o qué ha surgido, en la actualidad. Y en este caso, nos vamos hacia la ciudad de Rufino, a través de la palabra, de uno de los concejales, de aquel espacio deliberante rufinense. Y en este caso, vamos a enterarnos acerca, de la presentación del programa, que va de la mano con esto, con reforzar la educación, tras una percepción, del debilitamiento, de la misma en la localidad. Así que, hacia Rufino, y de la mano de la educación, nos vamos. Es un programa, que surge de distintas reuniones, que venimos teniendo, con distintos actores, educativos de la localidad, docentes, y docentes jubilados. Como ustedes lo pudieron ver, tuvimos una reunión previa, con directivos de escuelas, y docentes jubilados, para noticiarlos de esta cuestión, que creemos que es un punto inicial, de algo que en Rufino tenemos que potenciar, y tenemos que abrir la puerta, a la educación. Es por eso que hoy, nos convocamos, para comentarles, una serie de avances, que venimos teniendo en esta materia, que como bien decimos, es un punto inicial, y en esto, tenemos que ser agradecidos, tanto con el Intendente de Rosario, Pablo Jappin, que en el momento que se lo comunicamos, se puso a disposición, y habló con el Rector, de la Universidad Nacional de Rosario, y nosotros nos reunimos, en dos oportunidades, con Franco Bartolacci, el decano de la Universidad Nacional de Rosario, para plantearle algunas inquietudes, o cuestiones que teníamos, en Rufino, en cuanto a la materia educativa, que creemos que tenemos que potenciarla, y es por eso, que a partir de este ida y vuelta, que tenemos con el municipio de Rosario, con la Universidad Nacional, puntualmente, hemos logrado avanzar en algo, y logramos que cinco modalidades virtuales, de la Escuela de Oficio de la UNR, van a poder dictarse, para personas de Rufino, con cupos, que nos van a destinar para rufinenses, entonces, en una primera etapa, queríamos noticiar, que nos componen la cuestión educativa, en la localidad, hemos convocado, como bien decíamos, a docentes, para comunicarles esta cuestión, estos cursos van a durar, de tres a cinco meses, en una primera etapa, son cinco, como bien dije, después, evidentemente, una vez finalizados, estos tres a cinco meses, se puede abrir un nuevo cupo, de estos cursos puntuales, de acuerdo a la demanda, que exista en nuestra localidad, o bien, ayornarnos, a otros cursos, que van a editar la UNR, y que nos van a brindar los cupos, las inscripciones, las van a poder estar realizando, contactándose con alguien del equipo, de manera virtual, o bien, van a fijar, que después van a salir, los flyers, el día de hoy, de qué manera tienen que ocurrir al local, para poder inscribirse. Realmente, creemos que, es un primer paso, porque la educación es algo, una materia pendiente, que tenemos, creo, en la localidad, y bueno, es aportar nuestro granito de arena, en esta primera etapa, y, dejando la puerta abierta, a trabajar con otras universidades, a generar un vínculo con otras universidades, como en algún momento, lo hablé con vos, Alejandro, a generar un vínculo con universidades, de otras provincias, como puede ser Córdoba, y recientemente, en una reunión que tuvimos, como bien dije, nos manifestaron, de generar un vínculo con una universidad puntual, y un instituto de la ciudad de Benozo Tuerto, que vamos a empezar a partir de hoy, y de mañana, a trabajar, en base a lo que nos plantearon los docentes, de alguna cuestión puntual, que creen ellos, que se podría evitar en la región. Lo que nos planteaban los docentes, que es algo que nosotros, lo vamos a llevar adelante, es la posibilidad, también como lo vamos a hacer con los emprendedores, de que puedan acceder a estos cursos, porque, muchas veces sucede que en la virtualidad, no todos estamos, hemos ayornado a la misma, y nos va a permitir, a través de esto que vamos a brindar, que en un local, donde van a poder ir, y conectarse, y ver. Entendemos que la cuestión práctica, puede ser importante, pero en la mayoría, en la mayoría de estos cursos, que se van a brindar ahora, no lo creemos, algo puntual, o necesario, pero sí, plantear esta cuestión, de a futuro, de si se da este ida y vuelta, con la Universidad Nacional de Rosario, y en base a la reunión, que volvamos a tener, con la incorporación de los docentes, y existe la posibilidad concreta, de que algún oficio, real, se pueda llevar adelante en Rufino, evidentemente, ahí sí tendremos que buscar, una escuela, o un lugar, donde se pueda llevar adelante, esta cuestión. Le decimos hasta luego, a la ciudad de Rufino, el agradecimiento por siempre, abrirnos las puertas, y por supuesto, volveremos a través de la información. Tomamos otra ruta, ahora la provincial número 14, y la educación también, nos lleva hacia María Teresa, porque allí, Jessica Manzanares, encargada de la fábrica de oportunidades, este espacio que existe ya, desde hace algunos pocos años, en estos últimos precisamente, nos va a estar contando, sobre el convenio, que firmaron desde la comuna de María Teresa, con la Universidad Nacional de Rosario, con el objetivo, de poder brindar capacitaciones, para reforzar el aprendizaje, en determinados talleres, y oficios. Vamos a descubrir, de qué se trata, para quién está dedicado, y de qué manera, se podrá acceder. Sí, soy una de las encargadas, junto con mi compañero, Joaquín Goyechea, que llevamos adelante, este proyecto, tan hermoso, sin techo, que siempre decimos, a través de municipios de pie, y de una buena gestión, junto con el equipo, de un salón Goyechea, y ahora, bueno, surgió la necesidad, de poder generar, aparte de un espacio, donde podamos hacer servicio, de la comuna, donde se pueda, mejorar, la calidad de vida, de las personas, que integramos, con María Teresa, ahora la idea, surgió, en poder tener, una capacitación, totalmente gratuita, se consiguió, un convenio, con la UNR, que como dijiste, se va a brindar, una capacitación, de metalúrgica, y soldadura, totalmente gratis, con una certificación, oficial, de la UNR, que eso le da, una muy buena herramienta, a cualquier persona, que quiera, arrancar esto, una salida, de la obra inmediata, una salida, porque la idea es, que o le brindan, una herramienta, para que puedan, trabajar en un privado, o automáticamente, si este curso, lo llevan adelante, como la idea, que tenemos nosotros, de ofrecerle el laburo, acá, en la fábrica, de oportunidades, porque la idea, lo que estamos empezando a hacer, ya arrancamos, es hacer, oficinas móviles, oficinas, y los containers, que están trabajando, ya desde acá, pero bueno, estamos necesitando gente, y necesitamos que se capaciten, para estar acá, así que, bueno, realmente, es un orgullo, poder generar esto, trabajar con la UNR, trabajar, con una gestión, que se mueve, que gestiona, y que realmente, cumple con todo, lo que se propone, así que, bueno, realmente, estaban también, las personas que se, que vieron, esto también es, muy importante, para que lo sepan, para alguien también, de la zona, van a hacer, los días, van a ser, perdón, se va a dictar, los días sábado, acá en la fábrica, son 25 sábados, que se van a hacer seguidos, son una carga horaria, de cada jornada, de 4 horas, y, con perspectiva de género, esto está abierto, absolutamente, a todas personas, mujer, hombre, así que, más que invitarlos, invitarlas, para que puedan aprovechar, esta oportunidad. Y en este caso, seguimos avanzando, nos vamos, hacia un evento, que año tras año, se impone, crece, se renueva, y desde el ámbito productivo, hablamos precisamente, de agroactiva, vamos a escuchar, la entrevista, con Rosana Nardi, quien siempre, está al frente de la misma, impulsando, coordinándola, en conjunto, con distintas empresas, en este año también, proyectando, lo que será, esta gran muestra, en la provincia de Buenos Aires, en aquella ciudad, en la casa de Santa Fe, allí, se realizó la presentación. Sí, finalmente volvemos, la verdad es que, tenemos una alegría enorme, por volver al campo, por volver, a reencontrarnos, por volver, a todo lo que implica, esta pieza, del campo argentino, que es agroactiva. Bueno, ofrece líneas de financiamiento, inigualables, exclusivas, para los cuatro días, de la exposición, el Banco de Santa Fe, perdón, el Banco Nación, también, a través del programa, Santa Fe de Bien, lanza, un programa, justamente, de financiación, de 26, de 26 mil millones, de pesos, que, bueno, van a estar disponibles, para potenciar, los negocios, en el marco, de los cuatro días, de la puerta de la vida, así que, creo que, esto es muy importante, porque son herramientas, públicas, que se van a encontrar, solamente, en el mercado. Bueno, la familia es fundamental, el nombre de campo, también, le da mucha importancia, le damos mucha importancia, a la familia, y, para la familia, también, va a haber, pasión de compras, con, microemprendedores, artesanos, también, va a haber, demostraciones, de pistas de prueba, de test drive, también, van a estar, los caballos, perdón, la ganadería, con todos los animales, en la producción, también, va a haber, como novedad en este año, una pista, de caballos criollos, que van a estar, demostrando, así que, hay que hablar, de, de toda la oferta, gastronómica, que vamos a tener, que es más amplia, y con una mayor variedad. Y así, Rosana Nardi, nos contaba, sobre, Agroactiva 2022, que como, cada año, será el escenario, allí, Armstrong, y en este caso, nosotros, seguimos viajando, hoy, estamos nómades, no nos quedamos, en ningún lugar, y ahora, nos vamos nuevamente, por la ruta, provincial número 14, hacia San Gregorio, para escuchar, a su presidente comunal, quien refiere, y destaca, el crecimiento, que dicho pueblo, va teniendo, y con esto, también, la demanda, precisamente, desde el área, de salud, y algunas, implementaciones, y ampliaciones, también, suma, de recurso humano, que han realizado, para el hospital, de dicha localidad. Después, de las sesiones, que hemos hecho, para lograr, que nuestro hospital, empiece, a encaminarse, y a brindarle salud, a nuestro pueblo, logramos, que hoy, tenga, su director, ya, el hospital, de San Gregorio, logramos, un cargo, para la, para una de las doctoras, que teníamos, que teníamos, contratando, en forma, a través, por fuera, del hospital, así que bueno, empieza a conformarse, un equipo de salud, en el hospital, lo cual, nos pone muy contentos, obviamente, que, en respuesta, a lo que hemos ido pidiendo, realmente, el gobernador, ha tomado muy en serio, todo lo que hemos ido, solicitando, lo cual, nos enorgullece, no, trabajar para ello, San Gregorio, es una localidad, que está creciendo, y el acompañamiento, por parte, de la provincia, para que San Gregorio, realmente crezca, es impresionante, hoy contamos, con una obra de cloacas, que ya está, totalmente en marcha, ya empezamos a ingresar, en la parte del pueblo, se están haciendo, los filetones, de tratamiento, estamos construyendo, 39 viviendas, vamos a construir, 40 más, y comenzamos, con la construcción, de un jardín, que es uno de los primeros, que se construye, en la provincia, post pandemia, un jardín, realmente, impresionante, así que, tenemos obras, con la nueva, concepción de arquitectura, digamos, pandémica, exactamente, exactamente, así que, bueno, lo que son obras, realmente, es impresionante, por parte de la provincia, y después nosotros, con los fondos propios, en forma continua, vamos avanzando, con lo que es, cordón puneta, piedra, iluminación, todo el tiempo, tenemos la suerte, de que hoy, tenemos, como Liliana, llegar a la provincia, te escuchan, uno va, gestiona, por ahí, alguno se quiere, comprar esa gestión, no, la gestión es de los, presidentes de comuna, ellos nos acompañan, y realmente, tenemos una respuesta, excelente. Hace instantes, compartíamos, el anticipo, de lo que será, en Armstrong, Agroactiva 2022, y en este caso, un evento, que sucedió, en Arenales, que tiene que ver, con el emprendedurismo, con esta nueva forma, de emprender, de comenzar, nuevos desafíos, y también, de ganar, por el lado económico, por supuesto, pero, en este caso, se dio, un importante evento, y vamos a escuchar, a uno de los disertantes, que llega, de la mano, del desarrollo, de la coctelería, así que, con él vamos. Qué difícil decir, que si yo tenga la mano especial, eso tiene que decir, el consumidor, a mí me gusta elaborar, entonces, por ende, intenté, primero me dediqué, a la coctelería, por ende, digamos, como que el camino, estaba bastante cerquita, por una cuestión, de que primero mezclabas, pero lo que otros producían, y en algún momento, me cayó la ficha, con un producto en particular, que es el Bermud, que es un producto, que me gusta muchísimo, en el cual, este, dije, si hay gente, que elabora su cerveza artesanal, porque le gusta tomarse cerveza, sobre todo, conociendo los que no lo hacían comercialmente, sino hogareñamente, digo, ¿por qué yo no hago Bermud? Y ahí fue, digamos, donde descubrí, el mundo de la elaboración artesanal, donde de a poquito, fui paso a paso, metiéndome con cada vez, cada vez más productos, y hoy, tengo un par de marcas comerciales, este, pero en sí, ese fue el mojón inicial, donde dije, bueno, esto me puede gustar, y después, realmente la experiencia, este, es algo divino, cuando me llegó el primer barril de vino, para poder hacer Bermud, lo destapé, y tuve que hacer el trasvaso, digamos, todo el ambiente, todo, dije, esto es lo que quisiera hacer el resto de mi vida, este, después no sé si lo lograré hacer, pero digo, es algo que, es algo que está lindo, o es parte de la parte romántica, hace unos tres años, prepandemia, donde arrancamos el proyecto de tener una fábrica, que pudiéramos elaborar, con todo lo que corresponde, con todas las habitaciones correspondientes, pero en el medio, bueno, hubo que vivir de algo, y en el medio, también hoy, por más que tengo la fábrica, vivo de otras cosas, porque mi manera es, o mi punto sobre la vida, es comunicar el mundo de las bebidas, y a su vez, elaborarlas. Yo pregunto, y hablo prácticamente por todos lados, pero hay una persona, que es la que me marcó, y es la que me, de alguna manera, me incitó a ponerme a elaborar, que es Nicolás Stari, Nicolás es ingeniero en alimentos, él, su trabajo, hoy por hoy, sigue siendo, hacer 6 millones anuales de sidra, o sea, esa que se consume a fin de año, y a su vez, él elabora artesanalmente su propio jean, su propio, este, Fernet artesanal, y en ese proceso, nos cruzamos, y yo le dije, tengo este sueño, él me dijo, ¿cómo lo pensás hacer? Así, así, y empezó a hacer unas preguntas, y me dijo, me parece que vas a ser cagada, ¿por qué no me dejas que te dé una mano? Porque lo que estás pensando, es todo lo que es, bromatológicamente incorrecto, logísticamente incorrecto, y ahí es donde empecé a poquito, a meterme cada vez más, y hoy terminamos, hasta desarrollando un producto nuevo, que está pronto a salir al mercado, que es un ROM, por paso que tuvo, barrica que tuvo Fernet previamente, algo que es bastante inaudito en el mundo, la mayoría de las personas, lo que hacen es, y esto es cierto, reírse de que está catando, entonces, si nos damos la posibilidad, aunque sea solas, de tratar de sentir el aroma y el sabor, realmente puede ser, o un biribiri, o algo que realmente sepa, entonces cualquier persona puede descubrir, que ese ROM tiene, algunas notas herbáceas, provenientes de un paso previo, de una barrica, que tuvo Fernet un año antes. Me levanto a la mañana, y estoy pensando en un producto, y me acuesto pensando, en cómo mejorar esa situación, ahora, me choca un poco la palabra éxito, porque, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito, es poder levantarme todas las mañanas, con la persona que quiero, acostarme con la misma persona, y después, trabajar de lo que vivo, o sea, costear mi vida, en base a lo que me gusta hacer, eso es el éxito, después, se vende más o menos, hay un error, o menos errores, o salís premiado a un evento, o no lo salís, pero la realidad es que el éxito es eso, es poder elegir por dónde caminar. Esperamos que hayan disfrutado este viaje, y esta recorrida, tanto como nosotros, y prepárense, porque Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, continúa desde la ciudad de Venado Tuerto, hacia donde los protagonistas, nos lleven la semana que viene. Muchas gracias a todos, hasta pronto. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos, gestión, César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad, y hoy ves las obras frente a tu casa, porque nos propusimos avanzar, y Rufino, ya cambió, porque estamos potenciando, la región sur de la provincia, porque confiaste en nosotros, y nos acompañaste, en cada logro, sigamos transitando juntos, este camino, para que Rufino, sea la ciudad, que todos merecemos, Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción, de Multimedio GS.